No vuelvas, no vuelvas y abrirán otras puertas Y no finjas, no mientas si te importa un pepino Y no busques más brazos en cajones vacíos, no hay nada Una noche más, otra realidad ¿Acaso sos adivino si ya estabas perdido? No busques ni encuentres otra escufa perdida Mírame, mírate y encontrá tu salida Y no acuses, no exijas, no me pidas respuestas Mírame, mírate y encontrá tu salida Si querés pelear, me vas a encontrar Si no me encontrás, me voy a dejar Chupa la voz, que no sabes quién sos Ya no puedo hacerme cargo de tu horror Confías en mí o no, si ya sabes quién soy No me digas que no sirvo para vos Chupa la la Chupa la voz, que no sabes quién sos Ya no puedo hacerme cargo de tu horror Confías en mí o no, si ya sabes quién soy No me digas que no sirvo para vos Chupa la la Chupa la la Chupa la la Chupa la Para un ex, que no existe más Vamos chicas, ¿les gustó? Yo sé que a vos sí Pero bueno, la primera vez que lo hago Yeah Bueno, otra canción mía Que se llama Final Feliz Pero por las historietas de tipo Yo soy re Disney, entonces me gusta Después me dijeron lo que quería decir Tipo, de cosas de masajes Y dije, ¿qué? ¡Qué horror! Bueno, chupa la Final Feliz Pero no tiene que ver Está todo mal Está todo equivocado Yo soy re inocente Dale, vamos